Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. A continuación, vas a escuchar el último de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast y que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En los cinco episodios anteriores hemos hablado de factores determinantes para nuestro bienestar, como el diseño de espacios inmobiliario, la temperatura, la luz o el agua. Y en esta sexta entrega vamos a hablar del sonido y de cómo nos afecta cuando el sonido se convierte en ruido. Se entiende por contaminación acústica la presencia de ruido ambiental excesivo y continuado en el tiempo producido por la acción humana, lo que genera malestar y tiene consecuencias nefastas para la salud física y psicológica. Según una reciente investigación del Instituto de Salud Carlos III, el ruido urbano es un factor de riesgo para los ingresos urgentes por trastorno mental. Si el ruido exterior es una tortura, sufrir este problema en el hogar es todavía más molesto, ya que nuestra vivienda es el lugar destinado al descanso, a actividades de ocio y a pasar un tiempo de calidad. El entorno sonoro, especialmente en casa, afecta directamente a nuestro bienestar, tanto si es un sonido agradable o un ambiente silencioso que favorecen la relajación o la concentración, como si es un ruido que nos irrita y altera nuestro sistema nervioso. Para identificar las principales fuentes de ruido en los espacios cotidianos como la oficina y nuestra casa, y para ver de qué manera podemos reducirlos y lograr el confort acústico sin convertirlos en un búnker y que sigan siendo agradables a la vista, charlo en este episodio con el interiorista Ericko Navazo y con Jorge Rubio de Ecocero. Bienvenido Ericko Navazo, muchas gracias por estar en este podcast. Ana, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros, compartir este momento. Y Jorge, muchísimas gracias. Jorge Rubio, un placer. Muchas gracias, Ana. Encantado. Pues, si os parece, vamos a empezar hablando de lo que se llaman ruidos malos. Entonces voy a empezar contigo, Jorge, para que nos expliques cuáles son esos ruidos malos, en contraposición a sonido agradable, dejémoslo ahí, en la oficina. O sea, esos ruidos que nos perturban cuando trabajamos. Y luego con Ericko pasamos a la casa, pero empezamos por la oficina, si te parece. Perfecto. A ver, yo quisiera hablar más que de ruido malo, bueno, considero que es un ruido malo, ¿no? El que nos perturba nuestro estado mental, desde el sonido del despertador al sonido de una ambulancia. Pero en el trabajo lo que debemos hablar más bien es de la reverberación o del eco, de ese sonido que generado en la misma estancia se queda en ese ambiente durante demasiados segundos de lo que debería. Entonces, a esto me refiero con cuando estamos en compañía de otros compañeros, pues del ruido que puedan hacer con el teléfono sonando, hablando por teléfono, caminando por un suelo de mármol con un tacón o con una deportiva, etcétera, ¿no? Incluso el sonido de la cafetera del office. Entonces, siempre que nos encontremos con estas situaciones, lo que hace es, lo que nos obliga es a hablar más alto y cada vez más alto. Entonces, claro, se genera ahí una desconcentración total entre los compañeros. Es más, un estudio al que recurrimos, de Infobae, lo que dice es que cada 40 segundos nosotros perdemos el hilo de lo que estamos haciendo, de la atención, y tardamos unos 26 minutos en volver a concentrarnos. Por eso es tan importante que los ambientes de trabajo estén bien acondicionados. Y aparte de esto de perder la concentración mucho más rápido, ¿qué os dicen vuestros clientes que perciben las personas que están en esos entornos en los que hay ese ruido tan molesto? ¿Cómo repites? Pues, por ejemplo, no sé si los clientes cuando os hacen un encargo dicen, mira, es que tengo a la gente súper nerviosa. Y yo creo que es porque hay tanto ruido en los espacios que es que, aparte de que no se concentran, están más irascibles, tienen menos empatía. No sé si tenéis esa percepción de, aparte de pérdida de atención, si conocéis algún efecto más que os cometen vuestros clientes de estar tantas horas en un espacio con un sonido o un ruido desagradable. Claro, la percepción que ellos tienen, al fin y al cabo, es que no se escuchan cuando hablan. Tienen a lo mejor una conversación por teléfono o incluso por Zoom o demás. Entonces, su sonido no se escucha ni a ellos y hay veces que se escuchan demasiado a ellos. Entonces, irascible total. Porque no te concentras, porque la otra persona no te entiende, porque la reunión se alarga más de la cuenta, cuando es algo muy rápido o debería ser más rápido. Y sí, obviamente se nota, teniendo un espacio condicionado o no, de cuánto es la productividad de un trabajador. Es que realmente el ruido es uno de los principales estresores del sistema nervioso. Y ahora, Érico, nos vamos a casa, porque claro, se supone que casa, que es tu refugio, tu remanso de paz, pero en casa, sobre todo en entornos urbanos, estamos rodeados también de ruido que nos pone de los nervios. Pues apaga y vámonos. ¿Cuáles son esos ruidos molestos en casa? Bueno, yo creo que hay que matizar. Habla Jorge de la oficina, pero también el hogar es nuestro refugio. Es donde queremos estar cómodos, donde queremos estar a gusto. Y bueno, cualquier ruido genera irritabilidad. Irritabilidad. Vamos, que nos pone de los nerviosos, sí. Nos ponemos bastante nerviosos. Y bueno, yo creo que estar en un sitio donde estamos irritados, eso genera estrés y nerviosismo. Y bueno, pues los ruidos malos son muchos, los que se generan un espacio mal acondicionado, donde hay mucha revelación y también esos ruidos que entran de la calle, ¿no? Ese mal aislamiento acústico, ¿no? Y también los ruidos por impacto, cuando tenemos a la oficina de arriba caminando, ¿no? O esos espacios secos que llamamos, son esos espacios que carecen de materiales absorbentes y que al final no son otra cosa que, pues eso, como un ascensor o un baño, ¿no? Que es el ruido rebota y es una sensación muy, muy desagradable. Y porque hay que tener en cuenta que en casa el ruido no solo viene, pues como decías tú, del exterior, a través de la ventana. El ruido se transmite también por el suelo, por los techos, las paredes. Eso, lo que tú dices de esta gente que tiene la manía de cerrar la puerta a su casa dando un portazo, porque debe ser que si no, no percibe como que se ha cerrado bien. Efectivamente, el impacto del golpe o esos tacones que suenan en el piso arriba, bueno, pues todo eso se puede, pues evitando ese golpe de la puerta. O también si tu vecino tiene unas alfombras o tiene, evita que, digamos, que ese ruido se transmita, pues eso hace que el ruido, bueno, no circule, no se mueva, ¿no? Y que se quede contenido, ¿no? Y de los electrodomésticos, vosotros también cuando os piden, Érico, quiero que me rediseñes mi casa, pero no soporto la lavadora, aparte de que estéticamente no soporto verla, hace un ruido horroroso y no puedo hacer nada más cuando está puesta. Bueno, los electrodomésticos de categoría A ya sí tienen esta consideración, que emiten, son muy silenciosos, ¿no? Eso es importante. Luego hay otros que es imposible, pues una batidora va a ser difícil que sea acústicamente o que no tenga esa cantidad, genera esa cantidad de ruido, ¿no? Pero sí es importante buscar electrodomésticos de categoría A. Vale, pues vamos a ver las soluciones. Yo es que siempre en mis podcasts empiezo por lo tremendo, lo malo, y luego ya digo, vale, a ver ahora qué podemos hacer para irnos con buen sabor de boca. Entonces, de nuevo, vamos a seguir con esta separación, oficina-casa, y Jorge, te pregunto, ¿qué podemos hacer para crear un entorno de trabajo saludable? Y ojo, ya no solo en la oficina, porque ahora también hay muchas personas que, o como yo, trabajamos siempre en casa, o tienen esto híbrido de oficina-casa. Entonces, ¿qué podemos hacer sobre todo con ese eco y esa reverberación que nos decías? Que al final en casa, yo por ejemplo en mi casa, gracias a vosotros ya no tengo eco en el despachito que tengo, pero antes eras que me volvía loca conmigo misma, porque yo además hablo muy alto. Entonces, en nuestro espacio de trabajo, ¿qué podemos hacer? Pues, a ver, te diría que una de las mejores soluciones que podemos aplicar es colocando material fonoabsorbente, como el que nosotros tenemos, ¿no? Que además, tanto en techo, en pared, porque nuestros paneles son de material PET. No sé si estáis familiarizados, pero el PET es un plástico reciclado de las botellas de plástico. Entonces, pues, ya cumple una responsabilidad medioambiental con el planeta y con el cliente, que lo va a instalar en su casa, y que además tiene muy buenas características, fonoabsorbentes, además de ser casi nífugo. Entonces, esto también es muy importante para zonas de pública concurrencia. Entonces, colocándolo en pared o en techo, y con la versatilidad que tiene de diseños y de color, pues, ya estás convirtiendo una parte estética, que podría haber sido un papel pintado, con otra característica mucho más importante, que es la fonoabsorbente, ¿no? Y en cuanto a otras alternativas, yo al final hablo de mi producto, pero lo más común que se ha ido colocando en oficinas, en viviendas, bueno, en todo tipo de espacios para evitar esto, es, pues, desde alfombras, tapetes en la pared, material de tela, lo que son sillas, sillones y demás, e incluso cortinas, que es como lo más común. Yo cuando voy a algún sitio a grabar, pues, yo que sé, un hotel, una oficina, y veo que tienen moqueta y lloro. O sea, digo, ¡ay, qué fantasía! Esto va a sonar súper bien. De hecho, las veces que yo mejor he grabado en mi casa es cuando hice la mudanza y no teníamos armarios, estuvimos un mes sin armarios, entonces teníamos toda la ropa en cajas armario, en una habitación. Yo me metía en esa habitación, os juro que sonaba como en este estudio que estamos aquí. No ha sonado mejor mi podcast, grabado desde casa, ¿qué sabéis? Y siguiendo con esto que nos comenta Jorge, Erico, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué podemos utilizar en nuestra casa? Y también te digo, a la gente que nos gusta la decoración minimalista, porque yo hay veces que veo las revistas y digo, ¡qué maravilla! Todo lleno de cuadros, de tapices, cojines, alfombras, pero al que le gusta la decoración tipo hospital, como a mí, ¿yo qué hago? Bueno, hay soluciones, no te preocupes. Los espacios minimalistas, bueno, tampoco tienen que ser hospitales, ¿no? Estamos hablando de espacios puros, de materiales puros. Hay que evitar esos materiales que son, que generan el ruido, que el ruido rebota, ¿no? O sea, para eso habéis hablado, ¿no? Los textiles, las alfombras, todo eso ayuda. Una cortina es una de las mejores soluciones para que un espacio no sea un espacio seco. Un espacio seco es ese espacio que es desagradable y que no te apetece estar, ¿no? Entonces, bueno, aunque seas minimalista, si te animo a que tengas unas cortinas sencillas o que puedas incluso poner una moqueta. En los pasillos de los hoteles saben, y los hoteles lo saben, que la moqueta es la mejor solución para no generar ruido. La moqueta absorbe y los paneles fonoabsorbentes pues también son confortables. Hay de diseños súper contemporáneos, súper minimalistas y eso, bueno, son soluciones. Todo radica en un buen diseño, ¿no? Un buen diseño acústico. Y esos materiales, y aquí ya podéis intervenir los dos, ¿qué materiales tenemos que evitar? Porque, claro, lo que es tejido textil nos queda claro, pero luego hay otros materiales, yo que sé, el cristal, por ejemplo, que no son convenientes. Sí, yo creo que hay que evitar el abuso de esos cristales en grandes superficies, también el abuso de la cerámica por todas partes, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. También son materiales que sí son muy buenos porque son muy fáciles de mantener, son muy higiénicos, pero bueno, pues también hay que buscar el equilibrio entre estética y confort y yo creo que eso al final vale la pena. Sí, además es que hay muchos materiales reflectarios, pero porque son todos aquellos que son pétreos, que apenas tienen poro. Entonces, desde lo que acabáis de comentar hasta nos vamos a piedras naturales, que sí que son un poquito más porosas, pero mínimamente, el vidrio, el hormigón pulido, que eso lo encontramos en todas las oficinas y viviendas. Y claro, al final hay que tener en cuenta que todo material tiene un tanto por ciento de absorción, pero claro, mínimo. Entonces, claro, había un falso mito, o consideramos un falso mito, que la madera absorbía muy bien el sonido. Y sí, tiene un grado mayor que de los materiales que acabamos de hablar, pero no tanto como un material fono absorbente. Es de ahí que la combinación de ambas puede llegar a una buena simbiosis y tener ese lado estético además de absorbente. Sí, creo. Estoy pensando ahora en las oficinas estas modernas, que son como todo peceras, que son todo divisiones de vidrio. Y otra pregunta que os iba a hacer, claro, yo estoy pensando siempre en paredes, techos, paredes, suelos. Pero el mobiliario hay que podemos hacer, porque claro, mesas de vidrio para que no abulte visualmente, eso es súper habitual. Entonces, ¿hay qué hacemos? Bueno, también las superficies muy lisas, acaba de decir Jorge, aunque sea madera o vidrio, las superficies muy lisas no ayudan. Entonces, nosotros cuando diseñamos, a lo mejor no en una encimera de una mesa, porque nada de ser lisa y ser práctica, pero sí en paredes, cuando utilizamos madera u otros materiales duros también, pues romper la onda, o sea, configurar las paredes y diseñarlas para que tengan entrantes y salientes y que eso ayude para que el ruido no rebote, como hemos dicho varias veces. Pero bueno, pues es la manera también de utilizar ese material. Y otra cosa que se me había olvidado antes preguntarte, Jorge, para quien nos está escuchando, que no piense que la solución que vosotros proponéis es, es que no sé cómo se llama esto, no sé qué de roca, cómo se llama esto que se compre en todas partes, que es feísimo para las paredes. La nada de roca, la nada de roca. Es un horror. Y claro, si tienes eso en la cabeza, dices, pondré cortinas, por eso no voy a poner nunca. Pero que sobre ese material que vosotros trabajáis, sí que se puede, o sea, que se puede hacer chulísimo de colores. Yo, de hecho, tengo mi logo hecho en ese material. O sea, que luego ahí, esto quizá no tanto pensando en casa, pero alguien que nos esté escuchando que quiera darle un aire a su oficina, que también ese material se puede, bueno, de hecho, es que tenéis estampados, troquelados, tenéis de todo. Sí, efectivamente. Aquí hay que distinguir entre lo que es aislamiento acústico y acondicionamiento acústico. Porque el aislamiento acústico sí que es esa lana de roca que ponemos entre pared y pared para que no se emita el ruido de una sala a otra. Pero nosotros, con el pedo, con nuestro material de eco cero, lo que hacemos es quitar ese eco, reducir el eco o la reverberación de la misma sala. Entonces aplicamos superficialmente el panel sobre una pared o un techo existente, ¿no? Entonces, de ahí que sea una solución limpia, rápida y sin obra, porque es simplemente con adhesivo. De ahí con los diseños, pues sí, nos hemos metido más como el confort acústico. Ya lo conseguimos con nuestros paneles. Ahora lo que más nos... vamos, lo que estamos buscando es un diseño acústico. De ahí que colaboremos con diseñadores de tendencia como Érico Navarro o incluso con Noe Prades, con Más que Espacio, con Alejandra Pombró, entre otros, ¿no? Y por eso estamos lanzando como ese gusto, ¿no? O ese cambio de miras de alejarnos de lo estéticamente poco aceptable que era lo que había en el mercado. Yo estoy recordando el podcast que grabé con Jorge Bellido, con el CEO de Cocero, y él me dijo que el cabecero de su cama estaba hecho con el material fonoabsorbente que fabricáis vosotros. O sea, que eso también se puede utilizar en casa, que no es solamente eso para un espacio de trabajo. Sí, por supuesto. Y, Érico, para terminar, no puedo no preguntarte, ya que tengo aquí al experto, tengo que preguntarte. Hemos hablado de sonido, sí, pero claro, hay muchas otras cosas que podemos hacer en casa a favor de nuestro bienestar. Y te quería pedir, obviamente no nos puedes dar aquí una clase magistral porque no tenemos tiempo, de interiorismo, pero sí, que podemos hacer cuatro cosas que podamos hacer en casa en cuanto a iluminación, color, ya no solo el sonido, orden, para tener esa paz mental y ese bienestar que todos buscamos cuando llegamos a casa. Y es verdad que hay muchas personas que llegan a casa y dicen, es que prefiero bajarme al bar porque yo entro y digo, Dios mío, me voy al bar. Entonces, cuatro cosas que podamos hacer en casa para cuidar nuestro bienestar. Yo creo, Hanna, que lo importante es crear espacios saludables. Entonces, a la hora de diseñar hay que tener en cuenta muchos factores. Hemos hablado del ruido, pero también está el tema de la iluminación, una buena iluminación. Y, bueno, la iluminación puede ayudarnos, nos estimula o nos puede ayudar a encontrar el descanso. Pero, bueno, hay muchos factores. Luego, el mobiliario ha de ser cómodo, ergonómico. Ya sabemos todos, en el hábitat en el que estamos queremos estar cómodos, a gusto, felices. Queremos estar felices. Entonces, para eso hay que buscar con un buen diseño. Pero, bueno, yo siempre hago hincapié en la iluminación. Es muy importante, ¿no? Te puede irritar. También la iluminación está muy ligada a la forma, a cómo la luz y la sombra generan emociones en los espacios y cómo te sientes tú. Y luego también te ayuda a estar guapo, ¿no? Si estás en una habitación y todo el mundo está guapo, todo el mundo está cómodo, todo el mundo es más feliz. Todos los factores son importantes en el interior. Y la comodidad, por supuesto. Siempre por delante de la comodidad y el confort por delante de la estética. Siempre, yo creo. Porque al final es algo que no vemos, ¿no? El confort este que se genera en un espacio bien pensado nos llega adentro, ¿no? O sea, no lo estamos viendo, lo estamos percibiendo con las emociones, ¿no? Y en cuanto a los colores, porque yo ahí tengo, siempre tengo muchas discusiones y ya no sé si es una cuestión personal o es verdad que hay colores que nos alteran y otros que nos calman. No lo creo. Yo creo que el color, afortunadamente el color, la gente le está perdiendo el miedo al color. Yo creo que, bueno, yo soy, por ejemplo, a mí me gustan mucho los colores matizados, los colores que siempre tienen esa cosa un poco que están asociadas a la tierra. Pero el color está en todas partes en la naturaleza. Estos colores vibrantes los encuentras en las flores, los encuentras en un montón de, en la naturaleza por todas partes. Y no creo que haya colores que irriten. Yo creo que también está la proporción, cómo lo utilizas, el color, ¿no? Y cómo lo iluminas y cómo se entiende ese color, ¿no? En el espacio. Digamos que no hay que tenerle miedo al color para nada. Pues con esas pinceladas nos quedamos. Ericko Navazo, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias. Y Jorge, Jorge Rubio, otro placer teneros, bueno, en este caso eres otro representante de ECO CERO, pero un gustazo, como siempre, teneros en el podcast. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hanna. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiéndome contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.